Los usuarios de internet, grandes y pequeños, jóvenes y adultos, viven en un estado de ansiedad permanente con conexión las 24 horas al día, los 365 días al año. Que se empleen ver series con las que se hacen maratones no solo nocturnas. Se ven videos de gatos, recetas de cocina, maquillaje, música, curiosidades del cine, deporte, debate político y hasta educativos innecesarios como los videos de top de impacto. Lo que se busca o no se busca está ahí en la red, al alcance de unos cuantos clics. Según a quien se le pregunte, en internet y más concreto en las redes sociales se ponen y se quitan presidentes, los ídolos deportivos, musicales o lo que sea suben y bajan a ritmos de me gusta. Muchos denunciamos que en internet se espía, se controla y se genera adicción. Pero ¿qué pasaría si un día de estos amaneciéramos desconectados? Hace un año, el 13 de marzo del 2019 en lo que se ha conocido como uno de los peores fallos de servicio de su historia, las plataformas de la compañía de Mark Zuckerberg, Facebook, Whatsapp e Instagram, que ahora se encuentran reintegradas, presentaron problemas en todo el mundo y estuvieron caídas parcial o totalmente durante casi 24 horas. De las tres plataformas, Whatsapp supuso el caso más crítico debido al uso intensivo que millones de usuarios hacen de la aplicación para sus comunicaciones diarias. Pero como casi todo en la vida no hay mal que por bien no venga y al parecer dicha incidencia, le supuso a Telegram un aumento al instante de 3 millones de usuarios. Para los que no lo sepan o no la conozcan, Telegram es una plataforma de mensajería fundada por unos rusos en el 2013 y que también está disponible en español. Telegram comenzó a raíz de las revelaciones de Edward Snowden sobre la vigilancia estatal a gran escala por parte de Estados Unidos y fue lanzada como defensora de la privacidad. Cuando Facebook adquirió Whatsapp, Telegram atrajo a millones de nuevos usuarios que ya no confiaban en la privacidad de sus comunicaciones y hacían bien en desconfiar que Facebook tiene sus cositas. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les voy a contar la historia de una de las aplicaciones de servicio de mensajería que últimamente está de moda y cómo sus creadores han tenido que ir saltando por medio mundo para no ponerle en bandeja de plata al servicio de las inteligencias y que la comunicación privada de usuarios como ustedes o como yo se vea comprometida. Les contaré cómo los creadores de Telegram cerraron las puertas traseras en la cara del mismísimo Putin y de otros líderes y personalidades mundiales y les explicaré por qué uno de los mayores filtradores de la historia, Snowden, desaprueba tanto este servicio. Sin más introducción, empecemos. La historia de Telegram es una historia fascinante de amor y desencuentro, odiada y criticada por gobiernos enteros, pero que paradójicamente miembros de esos mismos gobiernos la usan por la confianza que genera. Los invito a conocer algunos importantes detalles. Telegram es un servicio de mensajería instantánea similar a WhatsApp, donde los usuarios pueden tener chats secretos, que ven mensajes almacenados en dispositivos en lugar de en la nube. También se pueden configurar para autodestruirse como lo hace Snapchat. Sin embargo, ha recibido críticas de expertos en seguridad, quienes señalan la falta de cifrado de extremo a extremo predeterminado y su protocolo de cifrado patentado. Creada por los hermanos rusos Nikolai y Pavel Durov en el 2013, inicialmente tuvo su sede en San Petersburgo, pero el equipo de Telegram ha cambiado repetidamente la jurisdicción para evadir regulaciones problemáticas y actualmente tiene su sede en Dubái, después de periodos en Londres, Berlín y Singapur. Fue creada con el objetivo de desafiar la primacía de WhatsApp y sus creadores, afirman que su infraestructura y múltiples centros de datos y cifrado la hacen más seguro que su rival, propiedad de Facebook, y que se sospecha que permitiría el acceso de puerta trasera a las agencias de inteligencia occidentales. Telegram es vista con buenos ojos por personas que buscan una comunicación confidencial, ya sea para intereses personales o comerciales. El detalle está en que es una aplicación preferida, por ejemplo, tanto por activistas que luchan por sus derechos como por terroristas, de ahí que se la haya criticado tanto. Proporcionar una plataforma que permita a los usuarios evadir el escrutinio oficial les ha traído sus propios y grandes problemas. Cuando los usuarios buscan un servicio seguro, Telegram es siempre la opción. Se vio en el 2013 cuando surgieron temores de vigilancia en torno al servicio de mensajería Kakao Talk en Corea del Sur, y nuevamente en el 2019 durante las protestas de Hong Kong contra el gobierno chino. El asunto en este campo está claro. Si quieres privacidad en la comunicación, Telegram no te falla. Los manifestantes antigubernamentales en Rusia confían cada vez más en la aplicación para transmitir información en situaciones críticas, desde esquivar a la policía antidisturbios, hasta informar al exterior sobre los detenidos en las manifestaciones. Los chats grupales ayudan a los manifestantes a coordinar sus acciones, y este tipo de uso es exactamente para lo que se creó Telegram, que levanta la bandera de libertad y democracia. Por desgracia, hay una contraparte, y es el uso que delincuentes o tipos radicales del mundo del Islam han dado a la aplicación, usándola para comunicarse, organizar atentados o difundir propaganda. En un informe de enero de Kaspiersky, el famoso antivirus ruso, se dice que el grupo de hackers Lazarus, con sede en Corea del Norte, está utilizando Telegram para robar bitcoins y otros activos digitales, atrayendo a sus víctimas mediante grupos de negocios y creando sitios webs de criptomonedas falsos, que conectan anlaces maliciosos e infectan el dispositivo del objetivo, dando a los atacantes acceso a los datos del usuario. Y esto es solo un ejemplo de villanos haciendo uso de las bondades de Telegram. Así que tengan cuidado, estimados amigos. Por desgracia, no todo es blanco o negro en este mundo. Aunque Telegram fue fundada por los hermanos Durov, que tienen ciudadanía rusa, la aplicación de mensajería rechaza cualquier afiliación con Rusia. El más mediático de los hermanos Durov es Pavel, quien financia de forma privada a Telegram. Pero no hace mucho era visto como el Mar Zuckerberg de Rusia. Los Durov comenzaron en el 2006 creando la red social Vkontaktie, conocida como el Facebook ruso y red social número uno en el país. En una época cuando Rusia todavía parecía tener un futuro como refugio para la libertad en la red. De alguna manera, era más liberal que Estados Unidos, dijo Pavel Durov a The Times casi una década después, tras abandonar su país por enfrentamientos con el gobierno del presidente Vladimir Putin. El Kremlin apretó su control sobre Internet y los aliados del presidente Putin tomaron el control de Vkontaktie. Durov finalmente vendió su participación restante por unos no confirmados 300 millones de dólares y huyó de Rusia. Una vez en el extranjero, arrancó Telegram, con la esperanza de ofrecer un servicio a las personas preocupadas por su privacidad y con necesidad de expresarse en libertad. Desde que salió de Rusia, Durov ha recorrido el mundo con un equipo central de ingenieros de Telegram. La aplicación no vende anuncios, afirmando que el acceso a los datos personales obtenidos por los anunciantes iría en contra de su ética. Obtener ganancias nunca será un objetivo final para Telegram. Para mis propósitos, como una persona no alineada geográfica y políticamente, Telegram es una herramienta esencial y neutral. Telegram opera relativamente en secreto y enfatiza su compromiso de liberarse las presiones del mercado, así como de cualquier restricción impuesta a nivel nacional. Los gobiernos occidentales han sido críticos con la política de privacidad de Telegram, pero sin embargo, parecen reacios a prohibirla, al menos de momento. Antes de los problemas recientes de Telegram, instituciones como el Kremlin y figuras como el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, habían estado entre los millones de usuarios de la aplicación de mensajería. Pero la creciente popularidad de Telegram provocó el escrutinio de países como Francia, donde los investigadores descubrieron que la aplicación se había convertido en una plataforma para coordinar el terrorismo. No obstante, se sabe que Emmanuel Macron la usa desde el 2016, cuando subió a la presidencia de Francia. La creciente crítica mundial llevó a Telegram a tomar medidas enérgicas contra los canales públicos utilizados por el Estado Islámico, pero el grupo terrorista frustró esos esfuerzos y continuó operando en la plataforma. Los canales son una de las características distintivas de Telegram, ya que permiten transmitir mensajes a un número indefinido de usuarios. Tanto Durov como miembros de su equipo en Telegram insistieron en que los mensajes privados seguirán siendo privados. Enarbolando la bandera de la seguridad nacional, los gobiernos de Irán y Rusia están liderando los intentos de bloquear la aplicación Telegram en sus respectivos países. Pero no son los únicos. China ha sido acusado de ir contra Telegram en un intento sin éxito de privar a los manifestantes de su herramienta de comunicación. El gobierno ruso se propuso prohibir Telegram alegando que había sido ampliamente usada por terroristas, pues se empleó para organizar el atentado en el metro de San Petersburgo en abril del 2017, que se saldó con 15 muertos. El Kremlin aprobó una ley antiterrorista en el 2016 que ordenó proporcionar a los servicios de seguridad acceso a las puertas traseras de aplicaciones cifradas, entre otras medidas. Tras la negativa del fundador de Telegram de traspasar a los servicios de seguridad rusos las claves de descifrado de la correspondencia de sus usuarios en abril del 2018, un tribunal de Moscú ordenó bloquear esta aplicación de mensajería instantánea. Pero algo salió mal en la tierra de Putin. No hubo comentarios inmediatos de Pavel Durov, pero posteriormente él y otros expertos han dicho que el Kremlin está pidiendo lo imposible, porque el cifrado ocurre a nivel de usuario individual y no existe una clave universal. La prohibición colocó al Kremlin en una posición incómoda porque Telegram era ampliamente utilizada por las agencias gubernamentales, incluida la oficina de prensa del presidente Putin. Bloquear Telegram resultó ser mucho más difícil de lo que esperaban las autoridades. En lugar de bloquear la aplicación de mensajería, según lo planeado, el regulador de comunicaciones de Rusia terminó bloqueando el acceso de los usuarios rusos a una multitud de otros servicios basados en Internet. Un año después del intento de bloqueo, Alexander Zharov, jefe del organismo de control de comunicaciones Roskomnadzor, admitió que las medidas utilizadas para bloquear Telegram habían sido ineficaces. Si bien la ley rusa prohíbe Telegram, su uso no está criminalizado, o al menos así lo afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zahárova, en el 2018, cuando se le preguntó por qué su ministerio todavía usaba la aplicación. Dmitry Peskov, portavoz presidencial del Kremlin, admitió en abril del 2018 que todavía estaba usando el servicio de mensajería. En este momento se desconoce si el gobierno ruso continúa usando la aplicación, pero se sabe que la cadena Rashaduday URT, o la agencia de noticias RIA, financiadas por el Kremlin, la emplean y de hecho animan a sus seguidores a recibir noticias por Telegram. Hace un par de años, en medio de la polémica por el bloqueo de Telegram, le preguntaron a Putin si era verdad que se estaba planteando cerrar en Rusia redes sociales como Facebook o YouTube. Y esto fue lo que contestó. No vamos a bloquear en Rusia estas redes sociales. Conozco perfectamente la situación alrededor de Telegram, y me gustaría decirle algo. Usted me dice que está preocupado, y yo en mi lugar también estoy preocupado. Estoy preocupado por la seguridad de la gente, cuando, por ejemplo, miembros de los equipos especiales de seguridad me dicen que después de las explosiones en el metro de San Petersburgo no pudieron hacer un seguimiento de las comunicaciones de los terroristas y tomar una decisión a tiempo porque está cifrada, y estos villanos se aprovechan de esto. Entonces, ¿cómo cree usted que yo debo reaccionar? La seguridad es lo más importante. Muchas personas en Rusia continúan usando Telegram, pero solo porque las autoridades no han encontrado una manera efectiva de detenerlos. Lo cierto es que no solo los gobiernos han intentado hundirla. Al principio les mencioné a Snowden, pues el ex contratista de la NSA y garganta profunda que ayudó a descubrir la trama de espionaje masivo de Estados Unidos contra sus aliados es uno de los más acérrimos detractores. Su lucha comenzó en el 2015 poniendo en entredicho la seguridad de Telegram, aunque tampoco confía en otras aplicaciones como WhatsApp o Skype, más que nada de esta última porque sabe de primera mano cómo Microsoft entregó chas privados de Skype a la NSA. Hace más de dos años, mientras en Twitter se debatía sobre el descontento con el programa de mensajería de WhatsApp tras ser adquirido por Facebook, más que nada por cómo se filtraban los datos y los contactos de WhatsApp se mostraban las recomendaciones de Facebook, Snowden aprovechó para atacar no solo a WhatsApp, sino también a Pavel Durov. Estoy totalmente de acuerdo con la crítica a WhatsApp, es por eso que recomiendo Signal, pero incluso es menos peligroso que lo que hace Telegram. A decir verdad, es triste porque Telegram tuvo años para arreglarlo, pero Pavel Durov prefirió no hacerlo. Durov recogió el guante. Disculpa, pero tú no tienes idea de lo que estás hablando. Telegram proporciona información solo de canales públicos que todos pueden ver. Las salas de chat privadas son sagradas. Meses después, en plena arremetida de Moscú para lograr el acceso a Telegram, Snowden rompió una lanza en favor de Durov, aunque volvió a atizar a Telegram. He criticado el modelo de seguridad de Telegram en el pasado, pero la respuesta moral de Durov a la demanda totalitaria del gobierno ruso de acceso por puerta trasera a las comunicaciones privadas es la única respuesta moral y muestra un liderazgo real. Snowden, cada vez que tiene ocasión, ha seguido criticando a Telegram y ha lanzado más de un dardo al gobierno de Putin, olvidando quizás que sigue asilado en Rusia y protegido por Rusia. Pero en parte, eso es bueno, demuestra que la libertad de expresión en Rusia existe, aunque medios occidentales intenten demonizar este país. Y para terminar, me gustaría hablarles un poco de Pavel Durov, un joven emprendedor ruso de 35 años, que se hizo millonario con la red social F-Contact, el Facebook ruso, y ahora se dedica a hacer lo que más le gusta, a desarrollar servicios informáticos sin la aparente finalidad de hacerse más rico, pues su fortuna ronda los 2.000 millones de dólares y meter publicidad en sus servicios como lo hace Zuckerberg, no es su prioridad. Pavel Durov habla ruso, italiano e inglés con fluidez y además entiende el español. Es defensor de las criptomonedas como el Bitcoin. En 2012 realizó una donación de un millón de dólares a Wikipedia. En 2019 realizó otra donación a servicios VPN tras el bloqueo de Telegram en Rusia. Según algunas fuentes, Pavel es miembro de la Asociación Internacional de Superdotados Mensa debido a su alto coeficiente intelectual. Su hermano Nikolai es un matemático y programador con una mente brillante y por sus vastos conocimientos es considerado una de las cabezas más importantes en los proyectos de estos hermanos. Pues sí queridos amigos, no está de más decirles que los Durov se han ganado mi respeto, pues lejos de querer enriquecerse más, desarrollan productos conforme a sus ideales y sin aparente fines lucrativos. Pavel aseguró hace poco que las personas deben desinstalar WhatsApp debido a sus continuas vulnerabilidades de seguridad. No sé si la gente la desinstala, lo que sí sé es que Telegram sigue creciendo y cada día me llega una notificación de que un amigo latinoamericano, una exnovia, una ex amante y hasta unos cuantos enemigos que aún conservo en mis contactos acaban de unirse a Telegram. Y mientras eso ocurre, en algunos lados empiezan a ponerse más nerviosos y el monopolio de un solo hombre pronto podría empezar a cojear de una pata. Hagan el bien sin mirar a quién, como los hermanos Durov quienes se han mantenido fieles a un principio, el del internet libre, aunque les ha costado canas y dinero. Un saludo a todos en especial a aquellos que apuestan por un internet libre de fronteras y sin censura. El sueño de hace 50 años cuando la red de redes se fundó. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!